Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo uno de esos videos que son buenísimos y que a mí me encanta ver, donde les voy a mostrar productos que cuestan menos de 10 euros y que son una total fabulosidad. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, esto fácilmente podría ser catalogado como un 10 menos de 10. ¿Por qué? Porque aquí tengo 10 productos que les voy a mostrar. Por ejemplo, tengo dos bases, pero son dos bases distintas de diferentes marcas. Entonces, eso podría contar como dos productos diferentes, pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar realmente mostrándoles este primer que es de la marca de W7 y es el Princess. Señores, este primer es buenísimo. Esto es un descubrimiento. Este primer, se los voy a enseñar porque es que hay que enseñarlo. Mírenlo allí. Les voy a hacer una aclaración aquí ahora que estoy viendo. Tengo las manos, que hay unas que están pintadas y otras que no. Esto es producto de la Navidad. Así de siempre. Esto es producto de la Navidad, de las 700 cosas que tengo que hacer y de que también quiero dejarles todas las semanas listas con videos porque voy a estar bastante ocupada. Entonces, quiero dejarles videos y bueno, o les hago videos o me arreglo las uñas o las 20.000 cosas que tengo que hacer fuera de cámara aquí en mi casa. Bueno, en fin, pero ya ustedes saben, no me busquen. En fin, vamos a continuar. Les decía que este hidratante, bueno, hidratante, sí. Este primer es muy, muy hidratante. Como les mostré, miren qué bonito es el color. Señores, esto huele a chicle, pero bueno, aparte de que huele a chicle, es un primer que me gusta muchísimo porque básicamente es tú ponerte como, obviamente un hidratante, pero un hidratante a base de agua y para hacer un primer de una marca que es low cost, pues muchísimo más. Y ahí es donde se cumple lo que siempre les digo, que no todo lo barato es malo. Y este primer es bueno, bonito, pero también barato. Bueno, y el siguiente producto que les voy a mostrar va a ser esta base que es de maquillaje Belle. Esta es My Everyday Makeup. Esta base, yo uso la tonalidad 02 Nude. Esta base, señores, qué buena es. Tiene una cobertura que es de ligera a baja, señores, pero a mí me gusta muchísimo porque te deja una apariencia como de salud en el rostro. A mí, básicamente, lo que me hace es, digamos que taparme un poco la rojeza del rostro. Ustedes saben que ese es mi día a día. Entonces, básicamente, lo que hace es eso y también te deja una piel como muy radiante. Esto, básicamente, podría ser lo que llaman una BB Cream. No es una BB Cream, es una base, pero como yo no uso BB Cream porque como que no me entiendo con ella, cuando no quiero cargarme mucho la piel, pero tampoco me quiero estar viendo la rojeza, pues agarro My Everyday Makeup que por eso tiene su nombre porque es perfecto para usted usarlo para el día a día sin recargarse mucho, digamos que para tener un aspecto de buena cara, ponerse dos o tres cositas en el rostro y salir. Así que, señores, esta base es perfecta para eso. Bueno, otro producto que realmente para mí ha sido un descubrimiento porque se la he visto muchísima gente, pero como que yo nunca me decidía a comprarla hasta que un día fui, creo que fue a Primor, la vi y dije, bueno, déjame agarrarte para probarte. Es esta base que es, déjame ponerla allí, que es de Wet n' Wild. Esta es la Photofocus. Yo uso la tonalidad, ¿dónde está? Aquí, la tonalidad light, la neutra. ¿Qué es base tan buena? ¿Qué es base tan hidratante? ¿Qué es base que te deja un aspecto como de esa, de eso, de rostro radiante, de rostro jugoso? Porque es una base que es como muy jugosa, es bastante líquida, que de paso tampoco, hay una cosa que no me gusta y es este aplicador, pero es una base que es, miren, que es bastante líquida, no es nada densa, es fácil de trabajar, tiene una buena cobertura, a mi modo de ver tiene una buena cobertura, no es full cover, ¿verdad? Pero tiene una cobertura decente, también es una base que para mí podría ser usada para el día a día, pero obviamente tiene más cobertura que las que les acabo de enseñar de maquillaje, ¿verdad? Pero lo que a mí me enamoró de esta base es la, como la hidratación que se te ve en el rostro, la jugosidad, como la salud. No es una base que se te meta en las líneas de expresión, no es una base que te acartona el rostro, sino que sigue siendo tú, pero digamos que con esa piel, mi amor, fabulosa, linda y maravillosa. Esta base es perfecta para eso. Como ya les dije, yo uso la tonalidad light neutra. Bueno, y el siguiente producto que les voy a mostrar, yo este producto salió en mi video de fabulosidad desde 2018 y es nada más y nada menos que mi lápiz de ceja de Yves Rocher. Yo uso la tonalidad 01, miren allí, no sé si, ok, quiero enfocar, la tonalidad 01 y este es el lápiz que retrácte, porque Yves Rocher tiene otro lápiz que no es retráctil, pero a mí el que me gusta es el retráctil. En primer lugar, señores, miren esa mina tan chiquita. Esa mina es perfecta para tú dibujarte las cejas y aparte de eso, lo que me encanta de este lápiz en sí es que es la tonalidad perfecta y exacta de mis cejas. El que llevo el día de hoy no es este, sino que es uno de color pop que si pueden ver, se darán cuenta o no, quizás no lo notan yo si lo noto, que es que me queda un poquito más oscuro. Eh, del color natural de mis cejas. Entonces, lo estoy usando para gastarlo porque quiero salir de él. Pero en cambio, este es mi tono exacto y preciso, señores. Me deja, para mí es, o sea, cuando yo veo cómo me dejan las cejas, es como muy natural. Es que hay días en que las cejas me salen tan bien, porque ustedes saben que las cejas no te salen bien todos los días, pero hay días en que me salen tan bien las cejas que realmente parece como que esas son mis cejas y yo no me he puesto nada en ellas. Pues, este lápiz consigue eso en mi cejita. Y lo mejor de todo es que cuesta menos de 10 euros. Bueno, y lo siguiente que les voy a mostrar son estos dos coloretes que usted ve aquí que son de Wet n' Well. Estos son de la línea Color Icon. Y, señores, estos coloretes me gustan, déjenme abrirlos, estos coloretes me gustan muchísimo porque como vienen con este acabado que, bueno, yo diría que quizás llamarlo satinado. Señores, el aspecto que te da en la piel es un aspecto jugoso. O sea, te da como ese toque de color, pero te da también ese toque jugosito y ese color bonito en la piel. Pues, me encanta. Bueno, no les he dicho el nombre. El nombre de este es... Ay, Dios mío, ¿qué será ahí? Bueno, señores, mírenlo. Déjenme poner... Bueno, yo se lo voy a poner aquí porque qué nombre tan complicado. Bueno, ¿qué? Bueno, el siguiente es este. Y mírenlo allí. Miren este color, por favor. Este me encanta. Bueno, los dos yo lo uso para... A veces quiero y me lo pongo solo, pero a veces agarro y me lo pongo sobre otro colorete que ya puse. Pero, digamos que a modo de toquecito tampoco es que voy a terminar siendo 80. Sino que, digamos que para darle como jugosidad y potenciar el color que ya he puesto debajo, pues, utilizo estos. Entonces, el otro que les voy a enseñar es este. Este color me parece tan bonito. Tan, tan, tan bonito. Mírenlo allí. Miren qué bonito es. Y este me lo voy a poner aquí al lado de este. Para que ustedes vean. Miren la jugosidad que se ve en la piel, señores. Y esto es... O sea, ahí me estoy poniendo bastante. Porque obviamente cuando me aplico esto, me pongo pocas cantidades y a toquecito. Se ve bastante sutil y bastante disimulado. Y estos productos también, señores, cuestan menos de 10 euros. Bueno, el siguiente producto que les voy a mostrar va a ser esta máscara de pestañas. Que esta es de la marca Belle. Esta es la hipoalergénica. Esta es la Strong Máscara. Tengo que decirles que esta máscara es una máscara que me gusta por un lado y por otro no. Como les explico. Por ejemplo, en el día de hoy yo las llevo aplicadas. ¿Verdad? Pero esta no es una máscara que te da unos súper pestañones. Esta es una máscara que para mí o en mí, no es una máscara que me da como un súper alargado, sino que me separa muy bien las pestañas y me las deja como muy bien peinaditas. Esta máscara me gusta para el día a día. Para cuando vas a hacer una diligencia y que no tienes ningún evento, ni tienes ninguna fiesta, ni nada, ninguna comida donde necesites una súper producción. Para tú ponerte un poco de colorete, un poco de gloss y a la calle. Bueno, por supuesto, te pones la máscara. Y a la calle hacer tu diligencia. Bueno, el siguiente producto que les voy a mostrar, señores, es nada más y nada menos que esta paletita que usted ve aquí, que es la Romance de W7. Yo sé que yo se las he mostrado por activa y por pasiva. Y si no lo han visto, si no lo han visto en el canal, yo he hecho un par de videos con esta paleta que se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información para que vayan y las vean. Porque, señores, esta paleta me parece que a mí que vale la pena. Últimamente la marca de W7 está sacando una buena cantidad de productos y entre los mejores productos que está sacando ha sido esta paletita que se llama Romance. Miren allí, como pueden ver, yo la he estado usando bastante. Es que la pigmentación de esta paleta me parece fabulosa. Me parece que las sombras se trabajan bien. La única que yo puedo decir que está ahí, ahí, que es bastante débil a mi modo de ver o a mi gusto es esta que es la negra. La veo bastante débil para ser una negra. Pero el resto de las sombras, señores, les voy a enseñar. Miren ese color allí. Miren eso. Esta es rosadita, ¿verdad? ¿Cómo no le vamos a hacer swatch a esta? Y esta. Miren esas tres. Miren que este color es bellísimo. Y vamos a, bueno, vamos a hacernos un swatch aquí. Miren allí. Miren, miren esas pigmentaciones. Señores, para esto ser una paleta que cuesta menos de 10 euros porque realmente esta paleta cuesta 5, cuesta menos de 6 euros. Sé que cuesta 5,90 y tanto, si no me equivoco, o 36 o algo así. Pero esto cuesta menos de 6 euros. Y para hacer una paleta tan económica, esta fórmula a mí me parece que está bastante bien. Esta pigmentación está bastante bien. Y no solamente hacernos los swatches, sino que cuando yo he trabajado con ella, que he hecho looks con ella y maquillaje con ella, las sombras se han mantenido intactas. El maquillaje se ha visto de 10. No son unas sombras que se te caigan pasando las horas. No son unas sombras que te hagan parches. Como yo les digo, la única para mí que es ahí, ahí, es la negra. Pero del resto, esta paleta vale totalmente la pena. Bueno, otro producto, señores, que a mí me sorprendió muchísimo porque yo decía, bueno, yo tengo muchas esperanzas en él, pero realmente me está gustando bastante. Es este que usted ve aquí, que este es el Primer Water. Y aparte de eso, también sirve para sellar el maquillaje. Este es el de Primar. Este es libre de siliconas, libres de aceites y libres de alcohol. Este, bueno, ahí está el precio. Realmente usted debería estar en productos de 5, por menos de 5, pero bueno, lo traje a este video. Este producto me ha gustado muchísimo. De hecho, en el día de hoy lo yo he aplicado, aunque ya yo tengo unas cuantas horas así maquillada. Me gusta esto, porque esto es básicamente agua para tu piel. Y ustedes saben que todo lo que sea hidratante, agua, que te dé glow, que te dé fabulosidad, ahí estoy yo probándolo. Esto es buenísimo. Y como ya les digo, nada más cuesta 3 euros. Te lo puedes poner antes del maquillaje, para hidratar un poco la piel. Y también, que es para lo que yo lo utilizo, para sellar todo el maquillaje. Y lo que te hace es que te da un aspecto como de maquillaje pulido. Es como que agarra todo el maquillaje, lo unifica y lo pule. Y ese maquillaje se ve como ahí, como puesto. Tu rostro parece como de porcelana. Como que cada cosita está puesta en su lugar. Por ahí no hay un rastro de polvo. Pero, pues, esto es lo que hace este producto. Por eso es que me gusta tanto. Bueno, y ya para finalizar, señores. Vamos a finalizar, obviamente, con lo que a mí me gusta, que son los labiales. Y aquí les tengo dos opciones. En primer lugar, les voy a mostrar este que es de NYX. Estos son de los sweat. Estos, si no me equivoco, son la última fórmula que ellos sacaron en mate. Y yo les hice un video probando este labial que se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información. Este, en específico, es el Clean Hair. Miren allí el nombrecito, el Clean Hair. Este traje, que no sé dónde lo tengo, también tú lo puedes comprar con su delineador, que es el color exacto. Esta fórmula en mate me gusta muchísimo. Es que, realmente, a mí todas las fórmulas en mate que tiene NYX me han gustado. Porque yo he hecho diferentes videos probando productos. Bueno, labiales de NYX. Y yo no recuerdo alguno que yo haya visto. Esto no me gustó. Las fórmulas de NYX en mate me gustan. Es que no he probado otras, realmente. Así que no puedo hablar de otras. Miren, el packaging me gusta muchísimo, que viene con ese corazoncito. Y esto te da exactamente el tono del labial que hay dentro. La fórmula de este labial es bastante cómoda. No te reseca el labio. Que conforme van pasando las horas del día, te deja el labio tintado, pero te la deja de un color bastante bonito. Pues esta fórmula es así. Como ya les dije, no reseca los labios. Se siente bastante cómodo. Te da ese efecto de segunda piel. Y bueno, realmente, para mí, es un labial que es bastante completo. Ahora, los siguientes labiales que les iba a mostrar son estos de Ofra. Señores, estos labiales me han gustado mucho. Kathleen Light, una vez la vi, ¿qué dijo? ¿La escuché, verdad? No, no la vi porque era un video. Que dijo que esta fórmula era una de sus fórmulas favoritas. Las de Ofra. Específicamente las de mate. Miren, les voy a mostrar estos dos que yo tengo para que ustedes vean. Esta fórmula es un poco como pastosa al principio. Tú dices, bueno, esto está... Miren ese color, qué bonito. Dices, bueno, esto es como pastoso. Esto no se va a secar. Esto... Señores, esto es verdad que es pastoso al principio. Pero después se fija en el labio y es como el de NYX. Te deja el labio tintado. Pero es una fórmula que no te reseca para nada el labio. Miren qué bonito este color. Este color... Bueno, la gente es loca con este color. Este es el color... El color Verona, que es este marroncito. Y este es Fucsia. Yo tengo otro que... Tengo que buscarlo porque no sé dónde está. Es el Santa Mónica. Este Fucsia es el Santa Mónica y me encanta. O sea, es que... Se me dicen, miren esos colores. Pero miren ese Fucsia. Yo siempre me voy por eso. Pero miren ese Fucsia. Qué bonito es. Como les digo, es una fórmula que es bastante cómoda a pesar de ser mate. Porque realmente se cae en mate. No te resecan los labios. Te deja el labio tintado. Y conforme van pasando las horas, es un labial que se va quitando gradualmente. No es un labial que te deja parches. Entonces, por eso es que a mí esta fórmula me gusta. Y me parece que es una fórmula buena. Bueno, una fórmula no son unos labiales que son buenos, bonitos y baratos. Porque también cuestan 9 con algo. Es decir, menos de 10. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Cuéntame si tienes alguno de estos productos y estás de acuerdo conmigo. Si tienes algún otro producto que cueste menos de 10 euros. Y tú no has visto que lo haya mencionado por aquí. Déjame en los comentarios. Si hay alguna marca que tú digas, mira niños, que esta marca es buena, bonita, barata. Y es también, cuesta todo menos de 10 euros. Déjame en los comentarios para yo buscarlo. Y hacemos videos de eso. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está allá abajo. Usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.